Tenemos el agrado de contar acá en estudios con un alumni de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Él es ingeniero en sistemas y actualmente es ganador de la Asfintech Américas 2024 a la innovación financiera en los Estados Unidos y además pues él está, es fundador de Solo Beach y vamos a hablar de la inteligencia artificial con la Asfintech. Qué gusto, Tito Vélez que está con nosotros en esta mañana y también felicitarlo por sus éxitos que está cada día alcanzando. Muchísimas gracias Yoconda, bienvenidos a todos, muy contento de estar aquí, saludos a toda la audiencia. Vamos a hablar de antemano, vamos a empezar con este premio que usted ganó en el año 2024, nos gustaría conocer su experiencia y exactamente cuál fue el proyecto que usted presentó para este premio. Bien, en primer lugar, gracias a Papito Dios, lo recibo con mucha humildad. Pienso que es el cúmulo del trabajo y el esfuerzo de todo profesional, llegamos siempre a una cúspide y este reconocimiento para mí significó pues el trabajo, la dedicación. Son años trabajando en el medio, en nuestra formación académica que nos sembraron las bases aquí mismo en la Universidad Católica. Y bueno, el proyecto Fintech Américas es una organización que tiene un propósito muy, muy, muy bonito, que es la inclusión financiera de América Latina. En ese sentido, cada año hay una edición donde hay conferencias que se abordan tópicos relacionados al tema de la innovación financiera y el tema principal son el tema de la Fintech. Bien, estuve la oportunidad en el 2023 de estar presente, me familiaricé con todo lo que era el evento y me di cuenta de que habían postulaciones a proyectos. Inmediatamente del año que siguió, el 2023 para 2024, postulé uno de los proyectos con uno de nuestros clientes importantes en una cooperativa de recrédito que básicamente fue la renovación de los canales electrónicos, específicamente de la APP. El punto clave de inflexión de esto que llamó muchísimo la atención en este caso a los jurados allá en Estados Unidos fue que el target de esta cooperativa justamente es la población indígena. Entonces, al tener una nueva aplicación muy versátil, acorde a, digamos, a las tendencias actuales que existen a nivel mundial, llama mucho la atención el hecho de que esa población tenga acceso a este tipo de servicios electrónicos y eso fue lo que generó realmente el impacto. Por supuesto que hubo una debida documentación y sustentación, pero bueno. Generó el impacto que necesitábamos dado que el foco es la inclusión financiera y esto obviamente obedece a los proyectos con los cuales ellos conjugan. Tito, hemos escuchado inclusive de usted esta palabra fintech, pero si nos gustaría para quienes no conocen o no dominan el tema, ¿qué son las fintech? Perfecto. Bien. Fintech, en términos muy sencillos, es la fusión de dos palabras, finanzas y tecnología. La idea de la fintech, que es algo que se está en este momento gestando o desarrollando a nivel mundial, pues son básicamente empresas digitales 100%, en lo cual prácticamente ya no opera un ser humano, sino es toda una aplicación, en este caso orientada a las finanzas, a la banca y al tema de seguros, en donde simplemente el usuario final interactúa con una plataforma y la plataforma le va generando toda la parte que ellos tienen respecto a sus productos, en este caso de banca o de seguros. Entonces cuando tienes un producto de ese tipo, estás hablando de una fintech. Claro, detrás de una fintech existe una sociedad y detrás de la sociedad tiene que haber un marco regulatorio. En ese sentido, en el Ecuador ya se han dado los pasos importantes para tener un marco regulatorio clave en el tema de fintech. ¿Esto significa entonces que la tecnología se está volviendo transversal en diferentes áreas, principalmente como usted lo menciona, en el área de finanzas y en la parte económica? Penso yo que a raíz de la pandemia hubo un aceleramiento importante, rescatando las cosas positivas de la pandemia. Las empresas se empezaron a dar cuenta de que, como usted indica, hay una línea transversal en la parte de las compañías y apostaron muchísimo más al tema de la tecnología. Hace 10, 15 años probablemente tenía gerentes generales, CEOs de empresas, que querían seguir manteniendo sus infraestructuras, sus data centers físicamente dentro del edificio de su compañía. Hoy por hoy vemos que eso ya se ha derribado, prácticamente todo está orientado a la nube. No solamente ha reducido costo, sino que obviamente el impacto que se tiene a nivel de toda la versatilidad tecnológica es mucho mayor. Ya se rompen las fronteras, lo estamos viendo en el tema del teletrabajo, en las reuniones que se tienen a nivel laboral. Es decir, las conferencias, el tema de las capacitaciones. Entonces, sí, hay un componente importante. Creo que hay más conciencia en la parte digital, de la transformación digital. Y las empresas están invirtiendo mucho justamente para poderse transformar. Y de hecho, ¿qué está pasando con las empresas ecuatorianas con esta transformación digital, como usted lo menciona, Tito? Bueno, cada vez y cuando las empresas tienen que ser más eficientes y más óptimas. En ese sentido, parece un poquito contradictorio, pero hay que invertir en la tecnología para poder ser más eficientes y competitivos. Entonces, la intención no es, y ya mismo podemos referirnos al tema de la IA, hay un temor de que viene la tecnología y mi puesto de trabajo se va. Probablemente, y hay que ser muy reales, algunos puestos de trabajo que hacen tareas muy operativas, como lo fue cuando llegó las maquinarias hace años, probablemente se pierdan, pero se abren nuevas oportunidades. Y es ahí donde el sistema educativo, las instituciones educativas, las universidades deben replantear, en este caso, su currículum para entregar al mercado personal competente. A propósito de lo que usted menciona, esas personas que quizás quieren innovar, inclusive actualizarse en cuanto a conocimientos, ¿qué deberían hacer? ¿Hay quizás cursos, academias, institutos en el que al menos quienes no han estado habituados con la tecnología puedan de a poco ir actualizando conocimientos, Tito? Eso es lo bueno de la generación actual. Yo dicté una conferencia la semana pasada en Babahoyo y les decía a la gente joven de las universidades, lo bueno de su generación es que el conocimiento está a un clic. Exacto. Harvard tiene cursos gratuitos del tema de inteligencia artificial y otras áreas más, son gratis. Están en inglés, sí, hay que derribar la barrera del idioma, pero lo tiene el MIT y lo tienen muchas instituciones, la misma academia de Google o la misma academia de Microsoft, obviamente postulando sus propios productos, el tema de Amazon. Hay muchos, el conocimiento está ahí, hay que buscarlo. Obviamente se necesita en este caso personas que puedan dar una guía para que el conocimiento no sea disperso y sea ordenado. Pero lo bueno de esta generación es que el conocimiento está y ahí también es un énfasis al sector educativo para que los currículum se actualicen conforme a las tendencias actuales porque ya no podemos enseñar lo que enseñamos hace 30 años. Las nuevas tendencias nos demandan no solamente habilidades duras que les llaman, sino también desarrollo de habilidades blandas para enfrentarse a los nuevos retos que nos desafían. Usted habló hace pocos minutos de la inteligencia artificial y también habló de que hay mucho temor de que esta va a reemplazar los empleos. Hace casi un año hubo una huelga de guionistas en los Estados Unidos, muchas series, muchas películas se quedaron en stand-by y tras esto también ha afectado muchísimo en otras áreas, principalmente en la parte comercial. ¿Pero esto realmente usted cree que puede pasar? ¿El ser humano puede impedir de que esta quite empleos a nivel mundial? Bien, yo pienso que al igual que todas las revoluciones que hemos enfrentado, los cambios, los puntos de inflexión que ha habido a través de los años y de las décadas, siempre va a haber una resistencia al cambio y siempre va a haber un temor a ese cambio. Se habla mucho de que se van a perder empleos y bueno, no sé, pongámonos a ver las bibliotecas, antes el conocimiento lo teníamos que buscar físicamente en las bibliotecas, tocando, haciendo una fila y hoy por hoy ya los libros están de manera digital. Pienso que no hay que tener temor. Es verdad, probablemente existan algunos empleos que, vamos a decir, sean desechados porque hay un nivel de automatización que ya puede realizar ese tema. Pero se abren otros y le voy a dar dos o tres ejemplos. Hoy por hoy está muy en boga el tema de liderar equipos de diferentes perfiles de manera remota. Yo puedo tener trabajando equipos de trabajo en Hong Kong, en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en Ecuador, remotamente. Y eso pasó en pandemia, incluso hasta con los medios de comunicación, Tito. ¿Cómo lideramos a esa gente? Porque obviamente necesitas personas que estén orientadas a objetivos y que puedan cumplir, en este caso, determinadas tareas. Pero necesitas también líderes que puedan hacer cohesionar ese equipo de personas para que trabajen por esos objetivos. Ahí vienen esas nuevas habilidades porque las empresas no solamente necesitan a las personas que trabajen bajo esa disciplina, también necesitan a los líderes que hagan que eso ejecuten. Y los líderes, a su vez, necesitan personas ejecutivas que conozcan de las áreas de negocio y que puedan encauzar esos proyectos. Es decir, es un tema integral. No hay que tenerles temor. Lo que sí tenemos que hacer es formarnos. Es decir, buscar el conocimiento y, obviamente, instar al sistema educativo para que ya impacte de manera vertical en su currículum el tema de las habilidades blandas y duras que se necesitan para los nuevos desafíos. En base a lo que usted ha explicado, ¿cuál debería ser entonces ese impacto de estas nuevas tecnologías en la educación aquí en el Ecuador? Sabiendo de que, lastimosamente, no es lo mismo hablar de una educación urbana con una rural, porque siempre va a haber una brecha principalmente educacional. Sí, en ese sentido, estoy dando mi grano de arena, estoy ahora, hoy por hoy, dando algunas conferencias ad honorem, donde amigos me invitan a diferentes institutos y universidades a dar estas charlas, porque el conocimiento tiene que ser abierto. Pienso yo que es importante que a nivel de la educación privada se tome un poquito más de conciencia en que hay que cambiar todos estos temas curriculares y, sobre todo, las carreras técnicas, enfocarlas para que se puedan desarrollar estas habilidades duras para los nuevos profesionales que los vamos a necesitar en los próximos 5, 10, 15 años, lo que venga. A nivel de gobierno y a nivel del sistema público, bueno, hoy por hoy existen falencias, no vamos a tocar esos temas, pero pienso yo que las autoridades que hoy por hoy tienen, vamos a decir, el control del gobierno, también podrían invertir un poco y apoyarse en el sector privado para poder complementar y por lo menos dar a conocer que estas tecnologías existen y poder sembrar en aquellos niños. Pero yo vengo de un colegio público, vengo del Vicente Rocafuerte, y en alguna oportunidad pusieron una computadora delante de mí y fíjense cómo terminó la cosa. Entonces pienso yo que de igual manera se puede inspirar a muchos jóvenes que hoy por hoy están soñando en ser los próximos Steve Jobs o los próximos Jeff Bezos. Gracias a Tito Vélez, alumno UCSG y además CEO y fundador de SoloBeats por habernos hablado precisamente de estas nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial y cómo debería impactar en el mundo y obviamente acá en nuestro país. Gracias, Tito, por habernos acompañado. Muchísimas gracias.